Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos dentro de las instalaciones del Cebetis 36 y acompañados en primer término de la directora de este plantel, la maestra Hilda Margarita Cortés López pero también está viendo usted una cantidad importante de estudiantes que viajaron en días pasados para ser exactos el 30 y 31 de marzo y a la vez el 1 de abril a la capital del estado de Coahuila se hace saltillo en donde bueno pues demostraron todo lo que se les ha enseñado dentro del Cebetis número 36 ellos estuvieron en la vigésima primera edición del festival académico directora ¿cómo está? Muy bien, gracias, qué amable Le agradecemos estos minutos que nos concede directora una cantidad importante de jóvenes que fue y representó al Cebetis 36 y lograron traer importantes resultados Oh, claro que sí, muy orgullosos siempre de nuestro estudiantado dentro del plantel porque siempre han reflejado ser muy comprometidos, muy disciplinados y siempre sacando la casta del Cebetis 36 adelante Perdón, quiero decirle que de 127 alumnos de los 16 planteles del estado nuestro Cebetis 36 se sigue trayendo la joya de las disciplinas en este caso básicas que matemáticas ahorita seguimos redundando en ello Es de hecho directora el resultado de la dedicación que ustedes como líderes de este plantel obviamente pone la dedicación para que estos chicos hayan ido y lo que venga más adelante obviamente para seguir poniendo en alto el nombre de esta institución educativa Así es, quiero decirle que los muchachos tuvieron previa preparación importantísima, bien comprometidos con ellos sin faltar sus sesiones poniéndose de acuerdo con sus asesores y ese es el resultado que se da Ok, en especial, ¿quiénes fueron los que los prepararon más? Los maestros que están a cargo de las disciplinas básicas como bien podemos saber, matemáticas, comunicación, química, biología, sociales, humanidades, inglés, entre otros entonces nuestros maestros haciendo un trabajo muy dedicado con ellos puntuales en su programación de estudios pues aquí vemos los resultados Siempre es Cebetis sacando la casta Ahora sí, directora, que y lo digo en el buen sentido, hijo de tigre, pintito o sea, ellos fueron y vaciaron lo que sus maestros, sus asesores les habían enseñado y lo demostraron, repetimos, conquistando estos importantes lugares Fíjese que es muy importante la participación de los maestros como el entusiasmo de ellos que le impregnan a nuestros alumnos pero si bien nuestros maestros descargan todos los conocimientos con los muchachos teórico-prácticos pero ellos, válgame la admiración, verdad, y el respeto a mis alumnos, igual a mis maestros pero ellos se comprometen y acatan ese conocimiento lo aprenden y lo aplican de hecho, dentro del concurso se dividió en dos etapas una etapa teórica y la etapa práctica y donde siempre nos venimos topándose en la práctica, verdad discúlpeme la palabra coloquial porque pues sí es la más difícil porque hay que demostrar el conocimiento ya aplicado Ahora, hace unos momentos hablaba usted de lo que es matemáticas ¿Matemáticas fue en especial entonces en lo que se especializaron estos jóvenes? Bueno, son en todas las ocho disciplinas que yo ahorita le comenté nada más que pues bueno, el concurso se da en todas esas áreas y el puntaje de acuerdo a lo que los jueces o el jurado vaya analizando es como van descartando, verdad entonces la máxima puntuación que tuvimos en este caso en el concurso de la disciplina de matemáticas pues fue nuestra alumna Frida Excelente, mire, y con Frida ahorita vamos a platicar un par de minutitos Directora, todo esto, bueno, repetimos es el resultado de la dedicación de cada uno de ustedes en esta vigésima primera edición de lo que es el Festival Académico háblenos un poquito de los logros que han, valga la redundancia, logrado esta institución a través de las ediciones anteriores Fíjese que pues desde muchos años atrás hace Betis 36 siempre, siempre ha dejado huella en todos los concursos desde los cívicos, académicos, culturales y artísticos nos traemos siempre segundos, primeros lugares prototipos y emprendedores no lo dejo fuera porque si no ahora sí que no estamos completos del completo de alumnos vamos a decir si se van 12 seis primeros lugares nos traemos segundos lugares entre ellos terceros lugares si estamos hablando del académico como ahora que fueron ocho disciplinas de ocho nos trajimos cinco primeros lugares o sea entre primeros y segundos primero y segundos lugares un primero y cuatro segundos entonces a lo que voy es que esos resultados que ahorita se están dando se han dado en años atrás ¿verdad? y por ahí tenemos históricamente que logramos en matemáticas si no me equivoco un primer lugar a nivel nacional entonces esperamos seguir dejando huella y generando líderes con resultados de esta envergadura entonces la encomienda ahora para todos los planteles de Coahuila que sacamos el primer lugar en alguna disciplina es prepararlos al cien por ciento o al mil por ciento por decirlo así para que los maestros ¿verdad? como ellos trabajen duro hasta mayo porque en mayo viene el nacional y podamos traernos a algún lugar excelente y todo esto mencionaba hace unos momentos también la directora bueno todo lo teórico pero lo práctico es lo que pusieron ellos ahora sí que en práctica y demostraron este pues todo lo que se les había enseñado en este vigésimo primer festival académico y ya está usted viendo entre los chicos se encuentra Frida ¿verdad? es un hombre que conquistó el primer lugar Frida ¿cómo estás? bien nerviosa algo un poco pero contenta sí estoy contenta háblanos un poquito de tu estadía en estos tres días allá en Saltilla bueno este principalmente fuimos el primer día a registrarnos únicamente fue un día ligero más que por el viaje el segundo día fue el más pesado que fue cuando fuimos a por el examen empezamos con lo teórico como ya dijo nuestra directora y en mi opinión al menos mi categoría se me hizo difícil no creí que fuera llegar tan lejos este nos anunciaron los resultados de quién pasaba la segunda etapa y fue donde presentamos lo práctico fue también bastantito pesado porque eran preguntas abiertas y ya fue todo lo que hicimos o sea ese día ya esperamos los resultados al día siguiente fue muy emocionante estar esperando a ver si alguien podía quedar la verdad no creí que me fuera a quedar con el primer lugar no estaba 100% segura de que yo pudiera y fue una sorpresa ¿qué te dijeron? me mandaron mensaje en ese momento me felicitaron dijeron que estaban muy orgullosos de mí excelente mire y así como sus papás de Frida orgullosos pues obviamente también perdón el personal académico del celetis treinta y seis y todos los chicos que están aquí bueno pues también trajeron este importantes resultados quisiera directora casi para finalizar ahorita con Frida hablábamos en especial de los papás este los papás nos sentimos confiados hablando en términos generales cuando hay líderes formando líderes así es de antemano tanto nuestros maestros nuestro equipo directivo entre ellos la subdirección académica que trabajó fuerte igual con el departamento de servicios docentes pero algo bien importante son los padres son pilares son motores para sus hijos son la inyección de energía de todos los días entonces gracias al apoyo de los padres de familia gracias al apoyo de nuestros maestros y de todo el equipo directivo y del personal administrativo porque ellos juegan una parte también esencial e importante en esta escuela en esta gran institución todos como equipo coadyuvando tenemos grandes resultados excelente mire le voy a pedir a mi compañero que voltee la cámara tantito para allá y está el subdirector un saludo y él sigue trabajando entonces de eso se trata y lo que mencionaba ahorita un servidor para con la directora líderes formando líderes que se toman el tiempo para obviamente lo que es la familia lo que es todos los aspectos pero cuando se tiene el amor a la camiseta y el amor a estar formando líderes hay este tipo de resultados y pues bueno enhorabuena directora felicidades saludo que usted quiero agregar lo siguiente que nunca se rindan nuestros alumnos los que están aquí los que están ahorita en las aulas y los que van a seguir llegando no se rindan esto no acaba aquí es apenas el despegue de ellos y nunca duden de lo que puedan hacer van a dejar huella y van a seguirse generando ustedes como líderes y van a seguir enseñando a otros ese es el compromiso de ustedes ustedes van a cambiar todo lo que nos rodea entonces vayan mis felicitaciones para ellos y para los padres de familia y para toda la comunidad escolar muchas gracias también por ustedes estar aquí presentes no a lo contrario mire y al mismo tiempo de esta entrevista usted ha visto escena donde la directora y el subdirector académico este está entregando pues los reconocimientos y quizá en unos años más todos estos jóvenes y muchos más egresados del CVTIS 36 pongan en alto y recuerden que fueron parte del estudiantado del CVTIS 36 y sobre todo en alto el nombre de la ciudad de Monclova líderes formando líderes dentro de una institución llamada el CVTIS 36 Ernesto Cifuentes David Arellano o Ipaola gracias joven saludito acá gracias